bienvenido a nuestro canal comienzo enviando amor a todos si te gusta mi vídeo no olvides presionar el botón me gusta para estar informado al instante sobre las noticias más bellas y precisas suscribirse no olvides activar las notificaciones sila turcoglu hipnotizado por sus poses cuál es el secreto de esta belleza lo explicaré todo los detalles están llegando si la turcoglu la semana pasada para la sesión de fotos de la revista carmen en el club de caballos sus sesiones de fotos se compartieron las últimas versiones extraordinario belleza posa detalle en primer lugar el tirador gracias alina kvitka alina kvitka mientras comparte fotos de sila agregó estas palabras si la turcoglu más voluptuoso y la sesión de fotos más sincera nubes de ceniza crepusculares en un lienzo rojo pálido donde crea un vórtice una mirada fascinante abismo de malaquita cortando las orillas arenosas con la ola del mar azul sin fondo entrelazados cielo rojo sabiduría restricción paciencia paz y armonía interior instintos de fuego intuición sorprendente y lujuria atado en un solo nodo feminidad dignidad y envuelto en la perfección templo corporal ilimitado unido al espíritu desconocido si la turcoglu real y él es solo uno esto es largo y profundo palabras significativas si la turcoglu para decir él dijo si no nos dejó mucho todas las bellezas de sila explicado en el lenguaje de la poesía mirando las fotos que dijiste puedes escribir uno por uno tú puedes entender perfecto ambiente perfecto si la perfecto tiros como con todos los aspectos de sila nosotros con estas hermosas fotos fascinado no dejes que tu belleza sea tocada que no caigan lágrimas de tus ojos esmeralda siempre feliz y tener éxito termino mi vídeo con mis deseos también tienes el de slaturkoglu sobre fotos esperando por tus comentarios los abrazo a todos con amor gracias por ver mi vídeo nos vemos en mi próximo vídeo si no quieres perderte mis noticias suscribirse no olvides activar las notificaciones adiós